Estos son 3 malos hábitos que tienes que dejar. 1. Saltar a tapar en todas las defensas. Así solo cometerás muchos paus. También caerás en todas las pintas que te hagan. Por eso no siempre es conveniente saltar, a veces solo tienes que obstruir al defensa con ambos brazos hacia arriba. 2. Ir directo al rebote defensivo. Primero debes hacer un cerco reboteador o bloqueo al jugador y luego dirigirte al rebote para asegurar el balón. 3. Pasar el balón sin evaluar una acción ofensiva. Antes de pasar el balón, levanta la cabeza y observa el juego puede que tú tengas más chances de entrar al aro o tomar un lanzamiento. 3. Pasar el balón sin evaluar una acción de la 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 acción.